Yo creo que este mundo es negro, queridos amigos, este mundo es negro, yo sé que yo vine a este mundo, yo vine a este mundo para hacer el bien, yo sé que a veces, yo sé que he escrito muchas cosas negativas en las redes sociales, pero yo vine a este mundo para hacer el bien, y yo no tengo la culpa de que el mundo sea tan negro, porque el mundo es negro, es cruel, es frío, es solo, yo quisiera ver que todo el mundo prosperara, y con esto del coronavirus, escucho siempre la misma maldita porquería, queridos amigos, siempre veo la misma maldita porquería, y donde quiera que vayas en diferentes lugares, en diferentes lugares, te vas a encontrar con los mismos sentimientos oscuros y las mismas caras tristes, pero lamentablemente lamentablemente en este mundo hay enfermedades, y vinimos a este mundo que es un mundo negro, vinimos a este mundo y este mundo es nuestro hogar, en este momento no hay, en este momento no hay nadie a quien culpar, pero el mundo es negro, el mundo es oscuro, el mundo es cruel, el mundo es malo, porque, 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 porque yo quisiera que, yo quisiera que, no, yo quisiera no escuchar la misma maldita porquería todo el tiempo, eso es, ay, siento tristeza, que, siento tristeza porque mi familia, porque, porque, siento tristeza porque alguien se murió, por favor, queridos amigos, yo quisiera verlos prosperar a ustedes, miren, no saben cuánto los quiero, los quiero demasiado a todos ustedes, porque yo, en este mundo, la tierra, el planeta tierra es nuestra madre, y todos en este mundo no somos nada más que hermanos, la madre naturaleza está brava, la madre naturaleza está brava, porque, 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 no, porque no, no, no la trata, porque no la hemos tratado bien, porque la hemos maltratado, y, y cuando, y, y cada vez que usted, cada, no quiero, yo quisiera ver un mundo, cuando, el día que cesen, que, el día que cesen los virus y las enfermedades, el día que cesen el coronavirus y cesen, y haya cada vez menos enfermedades, y los vean, y los, y los vean menos, y los vean menos tristes a ustedes, queridos amigos, me sentiré feliz, pero la verdad, mientras ustedes, la, la verdad, la verdad, no quiero verlos tristes a ustedes, porque mi vida se está apagando, yo quisiera ver un mundo feliz, un mundo, un mundo lleno de claridad, lleno, lleno de, lleno de cosas buenas, y quisiera ver un mundo próspero, un mundo lleno, un mundo donde la gente prosperara, y quisiera ver que todo el mundo prosperara, de verdad.